Bienvenidos a hablar de un tema bien interesante, los modelos político-económicos, porque en definitiva determinan cuál va a ser el desarrollo del país y el desarrollo de las compañías que allí se establecen. Por eso hoy nos acompaña Rodolfo Correa, el excodirector de Ochoa Correa y Asociados. Pues bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Hola, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, arránquenos contando un poco, Rodolfo, y es, ¿cuáles son hoy esos grandes modelos de desarrollo de país? Explíquenos uno a uno. Pues mire, digamos que hoy el mundo se debate entre dos grandes modelos de desarrollo económico. El primero es el modelo de desarrollo neoliberal y el segundo es el modelo de desarrollo del Estado Social, específicamente el Estado Social de Derecho. Algunos países, como por ejemplo el modelo cubano o incluso allá quiere llegar el modelo venezolano, están tratando de mantener el ya, podríamos decir, caduco socialismo, que por supuesto tiene unas hondas repercusiones en la industria, en el desarrollo económico y político de un país. Entonces, le empiezo por explicar el primero. El neoliberalismo, que digamos uno de sus grandes fundadores fue Milton Friedman de la Escuela de Chicago, plantea como postulado principal la reducción del Estado, es decir, el principio de Estado mínimo. ¿Qué significa eso? El Estado debe reducirse a la mínima expresión. Todo lo que no sea para brindar seguridad debe salir de la esfera del Estado y el Estado debe concentrarse estrictamente en eso. Luego, debido a ese postulado, empieza en la gran ola privatizadora de las empresas públicas, de las entidades públicas, porque el Estado solo cumple el papel directo de prestar el servicio de seguridad pública. ¿En qué beneficia entonces ese tipo de Estado, o digamos ese tipo de economía, a las empresas en general? Es decir, ¿en qué se diferencia ese Estado al que podríamos decir que usted lo mencionaba hace un momento, como el que viene generándose en Cuba o hacia el cual va Venezuela? Pues mire, el modelo de desarrollo político neoliberal, digamos que en teoría, pero solo en teoría, aparentemente, digamos, defendería más al sector privado y posibilitaría un mayor nivel de desarrollo económico, porque repito, el Estado no interviene en la economía. Entonces, el Estado es muy pequeño y además existe desregulación del mercado. Luego, es lo que se hablaba en el siglo XIX, la mano invisible del mercado es la que determina el rumbo de la economía. Es decir, la economía se maneja sola y el Estado no debe intervenir en ella. Por eso, en teoría, se beneficia más la empresa, la industria y el desarrollo económico. La libre competencia, digamoslo así. Porque el neoliberalismo está basado en una libre competencia radical. El asunto es que es una libre competencia radical, que es muy distinto al modelo, por ejemplo, socialista propiamente, que pretende implementarse en Venezuela y que existe en Cuba. Lo que sucede en estos dos países es que el Estado es el responsable directo de la economía. Por lo tanto, no existe la noción de propiedad privada. Recordemos que el socialismo tiene tres principios básicos. Primero es la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura de los trabajadores. Segundo es la lucha de clases. Y tercero es la abolición de la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no hay industria. Y si existiera alguna forma de capitalismo, sería un capitalismo desarrollado por y desde el Estado. ¿Ventaja para los empresarios, pensándolo desde este modelo socialista? Ninguna. Ninguna porque en el modelo socialista no existe propiedad privada. Y si no existe propiedad privada, usted no puede hacer industria, no puede hacer empresa, no existe la noción de libre competencia, no existe la noción de libre empresa. Luego, el empresario se ve frustrado absolutamente y tiene que depender en un 100% de la economía pública, porque es el Estado el que determina cómo se obtienen y cómo se produce dentro de la sociedad. Rodolfo, ¿por qué decía que había ventajas en teoría en el modelo neoliberal para las empresas? Porque si no existe un punto de equilibrio entre la relación entre los particulares, el problema va a radicar en que los peces grandes se comen a los chicos. Por eso digamos que entre los dos extremos, que es el modelo radical neoliberal y el modelo radical socialista, existe una tercera vía. Y esa tercera vía es lo que se conoce como la socialdemocracia. Es decir, se mantienen todas las libertades y ventajas del modelo neoliberal, pero se mantiene la igualdad y la regulación del modelo social. Por eso en Colombia hemos adoptado este modelo socialdemócrata, que es también conocido como el Estado social de derecho. Entonces aquí el Estado ciertamente se reconoce como el director de la economía, pero ese director de la economía interviene solamente, uno, por mandato estricto de la ley, segundo, para garantizar el equilibrio entre las partes que compiten, para proteger los derechos de los trabajadores y sobre todo, para una cosa muy importante que es garantizar el equilibrio social. ¿Cuáles podríamos decir que son esos signos que puede uno estar monitoreando para identificar cuál ha sido el modelo elegido de desarrollo político económico por un país? Por ejemplo, si usted observa que el Estado plantea una reforma laboral para la flexibilización de los derechos laborales, si el Estado empieza a privatizar sus empresas públicas, si el Estado se abstiene de intervenir en la economía y por lo tanto hay desregulación de la economía, claramente ese Estado se dirige a un modelo neoliberal, en donde lo más probable es que los peces grandes se coman a los chicos. Si usted observa que el Estado empieza progresivamente a limitar el ejercicio de la libertad individual, si no se respeta la libertad de empresa, si no se respeta la libertad económica, si además la propiedad privada empieza a ser grabada de una manera sistemática, rígida, cruel, impuestos a la propiedad, impuestos a la propiedad de tal manera que la propiedad cada vez se pueda disponer menos o incluso expropiar sin indemnización, ya estamos en un modelo socialista. Y si usted observa que el Estado respeta la libertad de empresa, pero simultáneamente interviene en la economía para garantizar el equilibrio, que respeta la libre competencia, pero simultáneamente respeta los derechos sociales de los ciudadanos y tiene una fuerte regulación en el tema de protección de los derechos de los trabajadores, eso es un Estado social de derecho. ¿Qué es lo que ha pasado con las compañías colombianas que han empezado a salir de esas relaciones comerciales que antes eran tan fuertes con Venezuela y han buscado otros mercados? Porque es que Venezuela tomó la decisión de cambiar de modelo, es decir, cuando el mundo progresivamente se desplaza hacia una economía más liberal, Venezuela se desplaza al otro extremo, que es una economía socialista. Y el problema del socialismo, Paola, es uno, y es que en el socialismo todos son igual de pobres. Es decir, el socialismo plantea igualar a la gente por lo bajo, no por lo alto. Y la gran ventaja del modelo capitalista, que se puede desarrollar tanto en el neoliberalismo como en el Estado social de derecho, Colombia es un Estado capitalista. La gran ventaja del modelo capitalista es que quien no nace rico tiene la posibilidad que con su trabajo, dedicación y disciplina, pueda hacerse rico. Eso es lo que permite un modelo como el colombiano. Es decir, seguramente usted no es ni sobrina ni nieta de Ardina Lule, como no lo soy yo, pero seguramente usted y yo en este país, si seguimos trabajando como estamos trabajando, si seguimos formándonos como nos estamos formando, si seguimos avanzando con nuestro trabajo y nuestra constancia, algún día podamos llegar a la posición económica que nosotros aspiramos. La ventaja del modelo capitalista es que en el capitalismo el que trabaja come, como dice el Evangelio de San Pablo. Pues Rodolfo Correa, director de Ochoa Correa de Asociados, muchas gracias por estar con nosotros, hacernos esta pedagogía sobre los diferentes modelos políticos y económicos y sobre todo poder entender o estar leyendo, monitoreando cuáles son esos signos que le muestran a uno cuál es la tendencia que está tomando el país. Por eso, Paola, y como última conclusión es, la ventaja del modelo colombiano, que es un modelo capitalista social, es que existe tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Rodolfo Correa en Negocios. ¡Gracias!